He ido por tus labios, traidores y embusteros Me voy lejos, muy lejos, pa' no volverte a ver Fijiste darme gloria, me diste cruel abismo Al fin pa' mi condena, remedio no había ver Ahogándome la sangre, esta mortal herida Que destruyó mi vida, también mi corazón Voy cruzando los mares, de lágrimas y angustias Y solo me acompaña, la nave del dolor Perdido entre las sombras, seguiré mi camino Buscando otro cariño, pa' volver a empezar Pagaré por el mundo, sin rumbo y sin destino Aunque me sea imposible, yo seguiré buscando Y lo habré de encontrar Perdido entre las sombras, seguiré mi camino Buscando otro cariño, pa' volver a empezar Pagaré por el mundo, sin rumbo y sin destino Aunque me sea imposible, yo seguiré buscando Y lo habré de encontrar Y lo habré de encontrar